Porque la verdad te ama, y por más que tu vida eres, y por más que tu vida eres, es el tiempo de estar esperando. Y el Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y aunque no lo comprendas, y nunca tú lo entiendas, él vino a darte vida. ¡Fueltecita! Tú sabes que te ama, que nunca te abandona, y siempre está a tu lado. ¡Grita en Rubio! Y en la cruz del Calvario, derrotó el pecado, que te tenía atrapado. ¡Caminando, payados! Jesucristo, que entregó su vida, que en verdad te ama. Y por más que tu vida eres, y por más que tu vida eres, el tiempo de estar esperando. ¡Fueltecita! ¡Eso! ¡Dirito de fúbilo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Amén! Hay un canto que dice, ni ni bichas, ni cachas, ni cachas, ni dejan batear. Así son los cristianos que no quieren trabajar. A ver, zapateando todo, zapateando, a ver. ¡Eso! ¡El otro! ¡Eso! ¡Grita de fúbilo! ¡Eso! ¡Más fuerte! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a la mano arriba! ¡Otra vueltecita! ¡Vuelta entera! ¡Grito de fúbilo! ¡Más fuerte! ¡Grito fúbilo! ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y Así son los cristianos que no quieren trabajar, que no quieren trabajar. ¡Grita, fúbilo! El tiempo que se ha perdido, hasta los otros no lloran. Tú siempre trabajas duro, eso es lo más seguro. El tiempo que se ha perdido, hasta los otros no lloran. Siempre trabajas duro, eso es lo más seguro. Los hechos son los que cuentan, los hechos son los que cuentan, aseguran tu juro. Los hechos son los que cuentan, los hechos son los que cuentan, aseguran tu juro. ¡Vamos a mano y le dice! Ni pichas ni cachas ni de compatibilidad, así son los cristianos que no quieren trabajar. Ni pichas ni cachas ni de compatibilidad, así son los cristianos que no quieren trabajar, que no quieren trabajar. ¡No seas como los de aquellos que no empujan sólo abrazan, agua que no has que beber, mejor dejala correr. No seas como lo de aquellos, que no hay un canso, no atrasan Agua que no has de beber, mejor dejan la correr No seas piedra de tropiezo, no seas piedra de tropiezo No seas piedra de tropiezo, escuchaste buen consejo No seas piedra de tropiezo, no seas piedra de tropiezo Escuchaste buen consejo Ni pichas, ni gachas, ni dejan patirón Así son los cristianos que no quieren trabajar Ni pichas, ni gachas, ni dejan patirón Así son los cristianos que no quieren trabajar Que no quieren trabajar Cuando el cuerpo se muere, allá no se lleva nada En la vida y en la muerte, solo somos del Señor Cuando el cuerpo se muere, allá no se lleva nada En la vida y en la muerte, solo somos del Señor Si te acuestas a dormir, si te acuestas a dormir Si te acuestas a dormir, al cielo no vas a ir Y no seas como aquellos que ni pichan, ni gachan, ni dejan patirón Así son los cristianos que no quieren trabajar Ni pichan, ni gachan, ni dejan patirón Así son los cristianos que no quieren trabajar Que no quieren trabajar ¡Adiós!